Que se tiene infinito sin estrellas, o se pierda en su mar, su inmersidad, pero el libro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Se perdió el arco y su belleza, con las flores su amur y su color, no sería la impensa mi tristeza, como aquella de que darte sin tu amor. Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Ojos de luz, mi canela, que me llegan a desesperar, me importas tú y tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú y tú, y nadie más que tú. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Y solamente tú, tú, y tú, mejor gasto, y tú, mejor, y nadie más que tú, y solamente tú.